He-Man y los amos del universo Yo soy Adam, príncipe de Eternia y defensor de los secretos del castillo Grayskull Él es Kringer, mi más querido amigo Fabulosos y secretos poderes me fueron otorgados el día en que levanté en alto mi espada mágica y dije Por el poder de Grayskull ¡Yo soy He-Man! Gringer se convierte en un felino superpoderoso y yo me transformo en He-Man, el hombre más poderoso del universo Solo tres seres comparten este secreto La reina Sorceress, Man of Arms y Orko Juntos defendemos el castillo Grayskull de las demoníacas fuerzas de Skeletor Hoy presentamos La Deserción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!